Hola amigos, voy a comenzar tocando tres escalas de blues, haciendo una progresión. Voy a empezar por La menor, después Re menor y después Sol menor. Y podría continuar, pero con estas tres escalas es suficiente para explicaros que es una progresión. Después os diré las notas que forman cada escala. Os lo diré verbalmente y por escrito. Vais a ver las notas escritas de estas tres escalas. Empiezo por La, después Re y después Sol. Bien, he empezado por La. Una progresión es hacer otra escala a distancia de dos tonos y medio superior. Es decir, un intervalo de cuarta justa. La menor, una cuarta justa más arriba es Re, Re menor. Y después de Re, una cuarta justa más arriba es Sol. Este es el proceso de lo que es una progresión en blues. A la hora de improvisar, vosotros os aprendéis las notas de la escala y trabajáis con ella durante seis compases o ocho compases. Los compases siempre pares. Seis compases en La menor y a continuación enlazáis con Re menor. Hacéis lo mismo, los mismos compases y después enlazáis con Sol menor. Bien, La menor blues, sus notas son La, Do, Re, Re sostenido, Mi, Sol. Re menor blues, sus notas son Re, Fa, Sol, Sol sostenido, La, Do. Sol menor blues, sus notas son Sol, Si bemol, Do, Do sostenido, Re, Fa. Bien, pues ahora lo vamos a ver escrito en partitura. La menor blues. La, Do, Re, Re sostenido, Mi, Sol. Y aquí comienza una octava superior. La misma escala pero en agudo. La, Do, Re, Re sostenido, Mi. Ahora vendría Sol, pero el Sol ya sabéis que en el saxo no existe. A menos que se hagan armónicos, ¿no? Pero no se trata ahora de eso. La, Do, Re, Re, Re sostenido, Mi. Vamos a visualizar otra vez la escala. La, Do, Re, Re, Mi, Sol. Esta es la escala. Y esta ya es repetición. La, Do, Re, 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 Mi. A continuación siguiendo la progresión, Re menor. Re, Fa, Sol, Sol sostenido, La, Do. Ahí termina la escala. Ahí termina la escala. Y una octava más alta. Re, Fa, Sol, Sol sostenido, La, Do, Re. Y ahí comenzaría otra escala. Podríamos hacer Re, Fa. Fa, superagudo. Y siguiendo la progresión, ahora viene Sol. Sus notas son Sol, Si bemol, Do, Do sostenido, Re. Fa. Esa es la escala. Sol, Si bemol, Do, Do sostenido, Re, Fa. Sol, Si bemol, Do, Do sostenido, Re. Falta el Fa. Sol, Si bemol, Do, Do sostenido, Re. Falta el Fa por escribir. Y luego descender igual. Re, Do sostenido, Do natural, Si bemol, Sol, Fa, Re, Do sostenido, Do natural, Si bemol y Sol. Podríamos seguir la progresión. Después de Sol menor, una cuarta justa ascendente sería Do menor. Y así sucesivamente. Un saludo amigos. Gracias.